bien chicos el día de hoy vamos a ver qué sucede si mezclamos netflix más zoom bueno muchos sabemos y para los que no saben que en zoom existe una opción que se llama compartir pantalla con lo cual si uno le da compartir pantalla todos los demás integrantes de la reunión van a poder ver lo que está en la pantalla bien entonces qué pasaría si comparto pantalla cuando estoy viendo netflix en teoría todas las personas van a poder ver la película serie documental lo que esté viendo junto conmigo suena genial verdad bien vamos a probarlo primero que tenemos que hacer es crear una reunión en zoom obviamente voy a crear un vídeo son mientras va cargando y entrando a netflix y me quedó ahora bien estoy aquí en netflix ya ya hice la reunión bien ahora vamos a copiar el enlace bien ya se unieron les vamos a ver se está viniendo pero admitieron ya una vez que ya entraron sus invitados están listos para ver bien le damos en compartir pantalla bien chicos acá algo muy importante le dan compartir pantalla y le dan esta opción de compartir sonido de la computadora para que los demás los demás participantes de la reunión puedan escuchar lo que ustedes estén viendo y otro es darle clic en optimizar vídeo de la pantalla completa para que los demás participantes puedan apreciar mejor la película y no se vea tan robotizada tan lenta con la y le dan compartir bien cabe resaltar que también depende mucho del internet que tenga pero bien vamos a ver qué tal se ve y lo estoy probando chicos y en verdad se ve en verdad la calidad es regular estoy bien me gusta me agrada es excelente porque porque además de poder ver y compartir este netflix con tu grupo de amigos enamorada lo que me agrada es que se puede hacer comentarios ahí en vivo no no sea la otra persona de algo se sorprende y te lo y lo puede decir y tú lo vas a escuchar acá bien depende de ustedes no si no quieren interrupciones y son los el host pues silencian esa persona y listo como es mi caso está silenciada pero si no que también me agrada no un hacer comentarios y saber que la otra persona esté ahí pues se activa un socio y van a escuchar el vídeo y a la otra persona así que chicos nada eso es todo les invito a que lo prueben prueben ver este netflix con otra persona porque sólo necesitan una cuenta no necesitan dos y tres pueden verlo con todas las personas que quieran en teoría son 100 y nada prueben lo y dejen sus comentarios chicos usen esto responsablemente no se aturen la red y denle like si les gustó el vídeo si no igual denle like suscribanse